Coño, no la encuentro Adriel no se la va a coger, ¿no? No te metas en peleas que no puedas Lari Tienes un juego hero en la Epic Store que lo tienes, creo que está chulo, que se llama Remnant from the Ashes Ese está guay, pero estaba... antes que estaba gratis en Epic, sí. Sí, sí, por eso A lo mejor lo tengo No sé ¿Ahí vienes conmigo? Tenemos el rojo, o sea que este raro que va de piedras, hay que tirar piedras por una colina, y van matando gente antigua Matas a un dios griego, matas a no sé qué, es una historia un poco rara, está gracioso ¿Qué me estás contando tú ahora, tío? No sé, entonces estamos mirando qué juegos, qué juegos hacer en directo. El Grounded Univer Univer, para empezar quería jugar a un Udyr, pero... No, no, el árbol El árbol A jugar tranquilamente Pues yo he estado jugando ahora en giro al de este ¿Cómo se llama? El Grounded Al del árbol Y yo te lo aconsejo, la verdad Bueno, de hecho, con el tema de internet y minihistorias te aconsejo que te mires los juegos del Game Pass y está un euro el Game Pass Entonces... Y estás durante un mes haciendo eso ¿Qué pasa? Tengo el Monkey Island Tengo el Monkey Island, pero es que el Monkey Island... Tengo la gracia, pero... Pero... Tía, se puede hacer largo Starbun también El Starbun El Starbun No estaría malo jugar 2 ¿Qué? Yo si jugaba a Starbun No estaría malo jugarlo ¿Vale? Y mi padre también De verdad Y me lo voy a poner en favorito por diagazo Pero lo tengo ahí porque nunca... No jugamos Pero Starbun vale... Máximo 2, ¿no? Que yo sepa Hola, ¿qué dices? No, ya se puede más Desde la actualización nueva Terraria Ya funciona Terraria también estaría gracioso Pero Terraria empezándolo sin... Espérate Sin objetos y sin nada Espérate A Terraria 2 Claro, en algún momento lo sacarán Yo tengo Terraria No, es broma, es broma No, cancelado no, pero... Yo creo que se había cancelado por la actualización No, a ver Terraria tienes que jugarlo sin Potti Sin Potti Y si juega Potti pondremos normal Porque... Yo jugué una vez con Potti Si, si Y al día siguiente ya iba full equip con todo Eso ya ha pasado todo el juego ya Si, si, si Eso ya lo fue Y yo iba con una... Con un cartón piedra en la mano y... Unas changas Eh... El Tom Clancing Tengo el Tom Clancing, me gustaría jugarlo Porque jugamos poco Pero es que me da mucha pereza decirle jugarlo a esta gente No sé qué pasa, la verdad Eh... Tengo el Total War este Shown 2 que... Pues yo qué sé El Total War Shown 2 está guay, pero... Paciencia, eh Paciencia Es que... Es que... Tú no lo tienes Ya... Yo lo probé y no entiendo los iconos, tío Me parece más sencillo el Warhammer Es que no tengo ningún... Tengo 20.000 Warhams, 40.000, pero... Es que tengo... Tengo los 20 o 30 Warhammer que hay, digo No, 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 no Eh... Yo jugué al Remnant from the Ashes ese y es de 4 Toda hora para el... No, no, eh Como se llama ya Te estoy diciendo, todos los juegos que tengo Son todos los juegos que tengo en la biblioteca Vasco, ¿Todias el Remnant from the Ashes? De la Epic Store No sé qué es eso El juego cooperativo D4 que es tipo Dark Souls pero con armas No Mmm, gracias Toda hora para el Dark Tideh Si, no... Para eso tengo que ahorrar Tengo que ahorrar para varias cosas ¿Cómo se llama? ¿Con M? ¿Con M? Tideh ¿Eh? Dark Tideh No, no, es el de... La Epic Remnant R-E-M-N-A-T-N-T Ah, vale, va con una N O con dos M, dice Lobo Yo ese lo estuve jugando en directo Y demás Me lo pasé bien cierto tiempo Y luego llegó un momento en que Dejé de jugar Ah, bueno, lo tengo Porque tenía muchos juegos que estaba jugando Entonces se me colapsó Así que... Yo me lo pasé durante el confinamiento Me gustó bastante Ya, pues yo lo tengo Yo con lo que jugué me gustó bastante Pírtelo, eh Estoy muy bien Eso sí Yo tengo buenas críticas Eh... Te recomiendo Que... Se las pilladillos Antes Entonces... Así tontísimo, tío No pasa nada No pasa nada De grabo para... Para el grupo Eh... Eh... A tu personaje no le tengo que ayudar, ¿no? No, no, no Que va, que va Tú déjame hacer mis cosas George, eh... Tranquilo, eh... Yo estoy aquí... Es que... Lo ves, lo ves Nadie tiene ni puta idea de que funciona Iver Nadie, tío Yo no sé cómo funciona Pero sé que... Me parece que solo te tengo que proteger Mira, literalmente lo que voy a hacer ahora Es coger el azul Y coger su rojo En menos de dos minutos Es que yo sé que te puedo proteger Pero no tengo que tocar ni el... Ni el campamento Es lo único que... No, 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 es que yo no... Esto... O sea, no... No necesito... No necesito ayuda Es que yo... Es que literalmente... Pillo aquí el azul, voy para allá Y luego pillo el rojo de abajo O sea, me hago... Rojo, azul y rojo Al instante O sea, le quito un montón de... Bueno, le quito una pasta al otro Pero me hago de oro en nada, tío Es una maravilla este puto bicho Es súper divertido de jugar Vale ¿Org medio? ¿Y eso? Eso es nuevo Sí, que tengo... Ah, al otro punto Yo pensaba que el Neko Mejor para mí, ¿no? Pues... Neko... Echobot Joder... Eh... Pues ya está... Ya está... Ya está... Y malfite de carry... Por cierto, ¿quién es el Giri? El de medio Joder, me cago en Dios Esta día ya se está yendo a pique, ¿eh? Sí... Oh, no me digas eso, hombre No me digas eso... Que yo no la tengo... Eh... Sí... Pascu, si quieres saber cómo funciona... 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 Iber... Ya estás viendo mi pantalla, porque... Pfff... A ver si sabe más o menos... Porque... Me... Me gustaría que al menos uno de los integrantes del grupo supiera cómo funciona esto A ver... A ver... Para que no... Para que no te de miedo cuando... Cuando entres de repente... Sé que... Sé que pone arbustos y que tira un golem, ¿vale? Ya está... Quiero poner el war ahí, pero... Todavía me da miedo acercarme Cércate, acércate Adri, te apetece el cera Uy... Y si no lo reportas Y si no lo reporto... En tu zona... Cadeamos tu lona Jajaja Dios mío... En mi vida... Tengo bastante penasa... Pa' tu casa... Me lo pegaste tú... Yo quiero... Acercar arena... En vez de... La corona... Jajaja ¿Puedo ir para allá o qué? ¿Voy para mí o qué? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Eso es que... Ahí para mí... Que voy... Entra, 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 entra... Entra, entra, entra... Entra, entra, entra... Bueno... Chica... Si intentamos la forma del mapa... No sería vos... Sería medio... Y luego te lo volveremos... Y ahora sería todo... ¿Qué te parece? Au... Me ha hecho daño... Oh no... La gracia sería... Oh no... Cambiar el juego... Últimamente estoy echando lucha competitiva... Porque yo voy a hacer... Porque me aburro... Yish... Casi... Casi lo pillo... Casi lo pillo... Ah... ¿Está Warwick en su equipo? Sí... Joder... No me he dado cuenta... Estaba mirando que sonaba algo yo... Que suena... Sí, sí... Yo también... Yo también... He visto una marca de Warwick y digo... Un momento... Algo aquí no me cuadra... ¿Qué está pasando? ¿Qué es esa marca? De un lobo... Esa es la Pyke... Y yo... A ver... ¿Dónde jugar a ese personaje? No, pero Pyke lo he baneado yo antes... Creo... Acércate un poco, ¿no? Bueno, que si no no te dan... Ya, ya... Estaba... Es que se me acaba de... Se me desconfiguró una cosa de la cámara... Y se me movía muy rápido... Lo estaba arreglando... Y no quería acercarme mucho... Por si me pegaba... ¿Qué hace? Me mata por bobear... Pero... Da igual... El... El puto Warwick que está en... En mi jungla... Hijo de puta... No estará buscando mentón, ¿no? No creo... Más seguro es que me quiera quitar algo... Esto del mapa... Míralo, ahí está... Míralo, míralo, míralo... Aquí atrás... Tengo un... Hostias, vámonos... A ver... Más... Oh... Ah, eh... No llegaba con el... Con el ralentizar, tío... No, pero si le me mataba yo... Si, si, si... Si yo soy... No, no, pero no... No sabía si te mataba o no... Es que tengo un escudo... No sé si sabes... Eiver tiene un escudo... Que cuando explota... Hace daño mágico... Cuando vayamos a atacar, Neemon... Lo primero que haces es... Me pones el escudo ese... No sé yo... Porque tiene... No sé yo... Ya me voy a detrás... En plan... ¿Qué haces? Porque la vida me voy detrás... Y le tiro a ralentizar... Y se me escapó... No, es que yo... Yo he visto que Warwick... Iba por mí y digo... Perfecto... Me meto bajo torre... Y lo que hago prácticamente es... E... Que es el escudo... Y la Q... Para que se quede quieto... Y ya está... Y la torre le pegaba... O sea... Ha sido... Ha sido absurdo... Quería intentar matarme bajo torre... Sabiendo... Sabiendo que iba a morir... Pero... Es tontísimo... Warwick... Perfecto, entonces... Ya está... A este le falta media vida... No vean... Para que la eche... No vean... Para que la eche... Se le quitan... Tres cuadros de vida... O sea... A la vez que ve... Me hago este engrejito... Pero aquí tenemos... Guards o algo... No tenemos... ¿Cómo vamos de vida ahí abajo? ¿No vas bien de vida? ¿Qué hacemos? Sí... ¿Entramos o qué? ¿Sí o qué? ¡Eh! 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 ¡Aquí está Iber! ¡Nanana! ¡Nanana! Uy, casi... ¡Nanana! ¡Nanana! ¿Cómo huyen, tío? Es que no saben que hago... ¡Ah! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Corre! ¡Perdón! Se me acaba de quedar... ¡Uy, no me mata! ¿Cómo no me mata? ¡Me cuasas y ves trabajo! ¡Es falsa! Estoy muy vacilón Porque hoy estoy vacilón con cualquiera Hoy estoy vacilón Con cualquiera Ha sido una buena play la que hemos tenido aquí abajo Después de mi rank He ganado una buena rank ¿Cómo? Que si han gastado algo ellos Me parece que han gastado en un curar Sí, yo creo que han gastado un curar Me voy a tener que cambiar de ratón Me cago en la leche Voy un momento a base porque se me está ganando el ratón sin pila Sí, vale Es que me decía, ¿por qué no me acciona, tío? Me voy a ir alámbrica, tío Podría ir a mid A intentar pillar al horn Pero no Voy un momento a rojo Espérate, espérate, voy un momento a rojo Vaya, no hay rojo Podría haberme comprado botas y velocidad, pero Es que me han sobrado las botas El chaval no para de pegarse contra mí Así que Sorry, Adri, ya voy Es que de repente veo que se me queda el ratón sin pilas Y yo Eh, hola Está abandonado, eh Eso es Tinder de recorte Con Tinder, tranquilamente Podría subir a Plata Plata 2 Plata 1, tranquilamente El micro de la nariz Por favor, please Una pregunta El tornado de Esfira las islas ¿Cómo va el tornado de las islas? ¿El tornado de qué? Es mucha calismo El tornado de las islas Ah, vale, he entendido Claro, como tú giras Pensaba que estabas hablando de tu tornado Digo, un momento Estaba utilizando un personaje de siempre Y no sabe cómo utilizar el tornado Tienes un rojo, eh Adri El primer aviso Yo en estos casos ¿Qué tengo que hacer? ¿Seguir a Adri? ¿O...? No, que se quede bien O sea, quedarme en base, ¿no? Aquí, en la torre En la torre ¿O cómo? Segundo aviso, ¿vale? Ah, bueno Estamos dando los pequeños avisos Para que se pabile A la mínima Hay un espadazo en el pecho Y para casa Uh, de la que me he librado De la que me he librado Madre mía No, mi amor Te están pidiendo que le soplen la oreja A uno ¿Cómo? Alguien Alguien te está pidiendo Que le soplen la oreja ¿Quién me está pidiendo Que le soplen la oreja, tío? Alguien En el chat ¿Qué dolor? No hay por aquí todavía Un Warwick que me está persiguiendo Ah, que cabido Fuerte de viento de levante Cuidado, viene Warwick por aquí, eh Ya me aleje el esto, eh No, no protegeis A la papa esta ¿Puedo pagarte en oxígeno? ¿Está librado o qué? Ya me la corre Ah, que es un lobo Que susto Que susto Me mata con pollo Bien, bien Vamos bien, eh O sea, no No veo mal esta partida A ver, son un equipo fuerte No te voy a negar Pero de momento vamos bien Voy para allá Por eso No quería dejar de tirado En ningún momento Hostia, ¿y viernes estarán En el juego de móvil? Ah, ni idea No he mirado nada En el juego de móvil ese Yo, en el juego de móvil La gente dice Buah, ese control es espectacular Va automático O sea, yo te lo digo en serio Va automático Es una cosa Más automática Que viste en mi puta vida Ostras Vete que te hagas Bueno, vete A ver que va a joder Preferiría arreglarle la muerte Si juegas con carry En un juego de móvil A ganar la partida ¿Por? Prefiero arreglarle la muerte Al que va a 1-4 Que a otro Esto tiene pinta De su render Bellos Hombre El de Thor No sabe ni a lo que está jugando Memores a mí El de Thor Le está cayendo Por encima Y es Que abusador No se llama abuso Si el otro No se queja Mira Me llegan Me llegan a Que está el back Los putos minions Es que lo está bien Y digo No me hagas esto Así que si le tapas la boquina Y dice que no No pasa nada Vasco Luego te unes o qué Bueno, si queréis Se ha hecho dragón Oye, hoy estoy muy tonto Y Últimamente estoy dejando Que el directo Ya vaya donde quiera Es una mentirita Hay que relajarse Hombre En directo ¿Qué dices? Es Adri Que hablaron todos Y no te escuché Que cuando se han hecho el dragón Cuidado que estaban por ahí arriba Que te estabas poniendo por aquí Ah, si Iba a poner un wall Pero me di cuenta Y bajé Bien hecho Por abajo Por abajo Por abajo Por abajo Hay un huevo de gente Voy para allá Hostia Vaya gankeos Acaban de meter Una cosa Cuando he puesto el Dumba Antes he escuchado Por Dios Sí ¿Nemona? ¡Ah! ¡Hala! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Lo que no sé ¿Por qué te has muteado tú? Porque Quería escuchar El juego solo ¿Nemona? Tarda un ciclo En ponerse la salud Y claro Pasa lo que pasa Porque ese juego Es para jugarlo Con la música a tope Y no escuchar nada No, es que No he tío Y he visto que estabais todos ahí Y estabas tú muteado No entiendo No entiendo la idea de abajo Me han entrado cuatro Es que me han entrado cuatro Me han entrado cuatro, tío Y es que no me han matado encima He defendido la torre He matado uno Me han entrado cuatro Es que Shiver es la polla, tío Es que no Es que Es que es la polla, tío Nadie sabe que Madre mía La falta de dinero Para todo ¿En otro lo ha jugado? ¿En otro lo ha jugado? Es una pasada No se le acaba nunca el escudo Yo es que Al no he jugado lobo Entonces no sé Si marea o no Ah, vale Yo sé quién quiere Que le soplaran el oído Lobo Madre loba, pache Quería que le soplaran la vela Hombre, por favor Adri, por favor Sopla de la vela Sopla de la vela ¿Dónde va? A medio Sí, han ido corriendo a medio No sé por qué Porque arriba Ya está aburrido De estompearse contra la torre Le acabo de quitar el ¿Cómo? Le acabo de quitar el rojo al pavo este En su cara Estoy aliando Me subo Me subo Cuidado, cuidado Te va el Warby ¿Qué? Te va el Warby Giro No puedo ahora mismo No me salen ya Estaba por aquí Estaba por aquí arriba Míralo, míralo Míralo Hijo de puta Joder Tengo que voy aquí yo ¡Eh! ¡Sorpresa! Buenos días Es verdad Le voy a tener O sea, si me hubiera salido Cuando me hubiera quedado Sí, los hubiera acercado a torre A ver Joder, ¿qué pasa? Me tienen que lanzar de todo Ya, pero ha sido una buena estrategia O sea ¿Giro? ¿Que se ha ido por abajo? Ya Pero es que no quiero matar más No quiero que me llamen a Burrador ¿Por qué no me llamen a Burrador? Porque un tío Zaga tira contra mi Tío Zaga tira contra mi Tío Zaga tira contra mi Yo me refiero a la ulti Nemona a la Smurf Tengo que llamar Smurf A la bicha transparente Ay, ¿qué está pasando abajo, gente? ¿Qué os pasa? Es que si lo mato Y ahora se me quejan diciendo Es que lo único que lo mata es Trindor Es que he llevado 20 de muerte Pues Prefiero que lo matar Y provocar Es que Tienes un rico rojo ¿Estás clasificadorio, eso? No Normal, en serio Se juega una partida normal, pero gente Podemos, cuatro ranques Con cuatro no se puede Me dijiste que sí Yo no estoy muy bien Yo diría que sí Ponía abajo cuatro Mira, vamos a probar un momento Antes de iniciar la siguiente partida Vamos a probar a hacer ranques de cuatro Y si no, pues nada Me suena que cuatro sí, tres no Tres sí que se puede Tres sí que se puede, que yo lo he visto En clasificatoria flexible Cuatro no disponibles A lo mejor es A lo mejor es tres y dúo de dos Pero como no Tiene sentido, ¿no? Que sea dúo Sí, es que Creo que para que no quede uno solo Y lo reporten cuatro personas Creo que será por eso Están en dragón, ¿eh? Están en dragón seguro Míralos ¿Cómo le escuderemos? Estoy llegando, estoy llegando Están llegando A ver Uff, le llega Se le llega a pillar A Margarita No ¿Cómo lo hacemos? ¿Para que Uy Esto es como Como un documental Trinidad salvaje Espera en la hierba Acechando Acechando a su presa Voy para allá Surpresa no viene Voy para abajo Me pude escapar Me pude escapar Sí, pero la cosa A ver si la podemos matar Ya No, se ha ido muy para atrás No sé Si no, no es negar mi poder Adri Bueno También hay una cosa Si abuso y me dicen algo Yo no lo puedo leer ¿Sí o qué, Adri? ¿Sí o qué? Venga Espérate que llegue Vale, eso es verdad Yo no puedo leer Porque si yo hago J Y eso Bueno Al F Ya no puedo creer Por el chat de 2 Porque lo he quitado Un día me aburrí De leer tonterías Y dije Pues me voy Ya está ¿Te has pegado Mordisco a un minion Por eso En vez de a mí? Sí O sea Yo os puedo poner escudos Y demás Entonces Si veo que el otro Va por vosotros Os pongo un escudo Enseguida Y encima Ese escudo Cuando se quite Pues explota Así que Veis la gracia ¿No? Del asunto Creo que No era una pasada Porque no No sacaba nunca el scud Y haces un montón de daño El urs nemona Es un modelo de juego Que tiene Sí, sí No, no Sí Conozco Conozco el urs No, no Nemo Nemo Se lo decía A ver Urf o urs Es que son dos cosas Muy distintas La urs Es diferente La urs Sí la conozco Es algo Algo Se juega Diferente De manera Paso, paso Que la mate Que la mate No me da igual Yo ya me he hecho La jugada ¿A mí por eso hay ahí arriba? No lo sé Paso del teo allá Joder El Adri Como camina de rápido No lo pillo Dime lo vos Que se ha visto Como Malfite Me ha tirado a ulti Por favor Pues por velocidad Corres tu madre Vaya irutil ¿Se presenta? Vaya irutil Bah Giro, giro, giro Me da igual Joder Vamos a medio Vamos a medio Si no nos hacen Un alberu Un muerte por O sea Uno por uno No me parece Bastante Wurzel La verdad Muy bueno Se han tirado de golpe Pensando que Se iba a librar Pero no O sea Wurzel cuando se lanza De golpe Hacia una persona Tiene poca salida Luego Que inutilidad He usado Para escaparme De ello Me tiro a ulti Y uso mi flas Para escaparme De ello Me barode Yo creo que En un momento Me podría sentir Al Malfite Y al otro Así que Uy Estaba camino a base Se fue Vaya inutilidad Loco ¿Querés azul? Hermana ¿Querés azul? Eh ¿Dónde se sentó? Vale ¿Dónde se sentó? Aquí ¿Dónde se sentó? ¿Dónde está ahí? Tú sigue ahí Pero Yo te sigo Un meneño Ay Qué grande Mira este Ya tienes azul Vamos por aquí No hay fiesta Creo que estoy viendo Yo veo Yo veo Ya que hay fiesta ¿Qué hace este? ¿Dónde va? ¿Qué pasa? Me tengo que pirar O sea No sé Yo voy a pusear línea ya Yo buscando a Adri como una loca Y yo ¿Dónde está Adri? ¿Dónde está Adri? ¿Dónde está Adri? ¿Dónde está esa rata? ¿Dónde está? ¿Dónde está Adri? Es que camina tan así como Que no me entero por donde va A veces Es casi Puede que sea uno de los mejores clips del LOL Demona, ¿quieres otra azul? Ahí no, perdón Adri, ¿quieres rojo? Que me he confundido Voy Me he hecho el suyo ¿Pero qué abajo? ¡Epa! El escudo, ¿no, mana? Vale, pues ya estaría, ¿no? Ya que podemos ir terminando la partida Vale, eh, Dragon, Dragon No olvídate de rojo, Dragon Espera que tearece Tiene un rosa aquí Me cago un tono Ya está, que ha saltado Tu salón Vamos para allá Tremenda, Miku Tremenda, Miku Ahí, ¿eh? Porque me podía haber saltado La mitad de los muros que hay No, no los ven 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 O sea, han entrado completamente a ciegas No los ven Han entrado al loco ahí Sí, sí Por cierto, tenía Redención ¿Lanza ahora? No, no, no Ha entrado completamente a ciegas Lo ha intentado Pero yo qué sé Bueno, nos lo han llevado, ¿no? Bueno, que da igual Eh, ¿dónde está Adrián? Se han llevado porque he hecho mal el de este, tío Vale, ¿yo dónde voy ahora? Abajo Sí, caral, el blanco Vale Esas cosas todavía no sé por dónde tengo que ir Y yo cuando Piensa que hay que punsear líneas ¿Qué líneas no están punseadas? Mid y bot Y ya está Porque top juega a otra persona Sí, top olvídate O sea, cuando está Trindamer Olvídate de top Top juega, te estás jugando hoy otra persona ¿Qué, Adri? Hoy, nada de fallos Siempre trato de los niños Vale, mid, se están concentrando en mid, ¿eh? A ver, voy ahí No, no la cabeza Quieren pusearme Ahora me llego ya Ah, está en Nashor Seguramente Tiene pintada Mira, los están por aquí cerca Dale a la pompa Mira, los están ahí Es que están ahí esperándome, tío No están, no están Que no están, dice La madre que te trajo Que no están Joder, ha tirado flash Bueno, eso No me he marcado a la abuela Oye, tú ¿Qué cojones? Dos por uno Se van a hacer el Nashor ahora, ¿eh? O van a tirar para atrás O intentar cazaros Mira, por detrás, por detrás, por detrás Nemona, estás Estás ahí, ¿vale? Morgana ahí Bueno, podéis hacer algo Buena esa, Nemona No, no, pero lo has hecho bien de momento Porque has hecho un bait ahí Bien rico Para que estos dos Se encarguen de todo Vale, vale Buena, 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 buena Esa, buena esa Buena esa No tengo redentión Así que os jodáis un poco El mío no te debería de matar, ¿eh? Si le metes Vale Perfecto, perfecto Ha sido buenísima esa Muy buena A la pusear, a pusear Que tenemos que hacer cositas ¿Pusear o no? ¿Qué dragón? Barón Barón, no, no Míralo, si este han salido todos Lo que sí que la ratita se tiene que ir ya para casita, ¿eh? Sí Me voy aquí en medio a ver quién tiene ¿Tendría ulti? No, la cara de tirar No, 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 no No, no, no No, no No, no Entonces ahí Nemora ha estado muy bien Porque han gastado todas las habilidades en matarte a ti Ya Hice un poquito de eso Y el otro, pero es el support Pues que podías hacer una cárcel a uno Y eran dos Ya ¿Para qué? Para el daño AP que tienes Que está clarísimo que tú AP has, saco Para el mana que hagas tocar la ulti Lo querías tú, perdón ¿No hay un guard? Nemora, ¿es de aquí? Nemona, ya, ahora ya no puedo tirar la ulti dos veces Ya, claro, ya está, ya se ha acabado Ya, ya no Nemona, ¿ahora qué hacemos? Ahora te tendría que reportar Te tendría que reportar Y cuando vean el reporte Te dirán, pues tiene razón Pero que puede ser Que no, que Nemona Que el pavo ese no utiliza mana O sea, olvídate Hombre, poti, ¿qué tal? Muy buenas También tienes a giro en di... ¡Ah! Está por aquí Ha habido un morfite También tienes a giro en directo Si quieres ver su vista A la vista de Trindamer Te digo que es capaz de... Por detrás, por detrás, por detrás Por detrás Se lía bastante, ¿eh? Uh, se lía Es capaz de estar en mi directo Viendo Y está callado el cabrón Porque la hoja No, se murió el bebé Bueno, no se ha entrado muy bien aquí O sea, hemos hecho gilipollas Lo que no entiendo O sea, lo han hecho de puta madre, tío O sea, lo han hecho como Yo qué sé, mente colmena En plan, nos quedamos Aquí, aquí, aquí Y entramos cuando avancen Madre mía Sí, sí, pero es una locura Encima, se han hecho varón, ¿no? ¿Qué recordar? Sí Y dragón se están haciendo ahora O sea, lo han hecho de puta madre aquí O sea, poca broma Mira, tira, giro, tira Tú tiras Es que si no te paran Están maquillando O sea, tienen que llegar ya Míralos, ahí están Pero es que no te han parado Que son tontísimos Están en dragón O sea, estás literalmente rodeado Tengo que comprar cosas Ulti ¿Me da tiempo? No he llegado a redención, ¿eh? No he llegado a redención No ¡Mi redención! Se me cago en todo Mi redención, tío Por una vez que la lanzo Joder ¿Cómo me hace gastar, giro? Una redención ¿Cómo tienes la poca vergüenza? Yo siendo iber Mi fallo ha sido Quedarme aquí, creo Si me meto aquí Yo creo que ni me ven Yo creo que si vaqueas ahí Vaqueas O sea, yo creo que literalmente ¿Vas a entrar? Entra, entra, entra Con dos cojones Estoy muy vacilón, ¿vale? Hoy hacía un día Que yo me he puesto vacilón Tira para atrás, tira para atrás Tira para atrás Que no tengo vision aquí ¿Para abajo o qué? ¿Para abajo o qué? Además, estamos con la nueva 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 La tropa que somos aquí Madre mía, qué puto somos Yo puedo saltar, no os preocupéis Yo puedo saltar En este canal Cada día somos un poco más libres Estamos más alcalando rito Porque si no, no pasa ¿Cuántos estáis jugando? Ahora mismo somos cuatro Pero en la siguiente Creo que es segundo Vasco Por si Lo siento, Potti Potti, cuando quieras jugar Avizas y ya está Cuando quieras jugar Al Lola avisa Que Potti me acompañó El día 1 de enero Qué risa fue esas partidas Se lo he preguntado No te rayas ¡Hostia, chaval! Su puta madre Corre No sé para qué ni me quedo junto contigo Ay Ay, ay, ay Ay, mi pechito ¡Mira! ¡Mira! Le he pillado Es invisible Vaya sándwich Tienes ahí Madre mía Madre mía Qué sándwiches Tienes ahí A lo mejor A lo mejor lo que hago Es una serie de Stardew Valley Con cuatro casas Para invitar a cuatro personas A tres o cuatro personas Creo que son El máximo Yo no consejería esto Por eso Porque tenemos aquí Es que ya lo sabía, tío Sabía que iba a ocurrir Una mierda de estas Joder, se le he puesto Me cago en la puta Es que tengo Tengo un equipo A una Leblanc Que tiene un clon Y claro En el clon puede pasar Lo que sea ¿Te le has puesto al clon? Sí, ya le he puesto al clon Toma, me lo quedo Me está intentando matar Cuando soy un trindar Con la ulti Me quedo yo con Lánzate Se me ha ido la perola Se me ha ido la perola Buah, que mal, tío Que vienen, que vienen No, no Se quedan a de vida, tío Que vienen Que me matan Que me matan Que me matan ¿Dónde vas? Hostia Me ha faltado poquito Me ha faltado poquito Ay Quédate quieta un rato, coño Ah Ah Redención Escudo Me voy a ir aquí No voy a escapar ya Buah, estaría de puta madre Si Morgana lanzara algún escudo La situación es fantástica Estoy sufriendo ahí Lanzando habilidades Como un puto loco Y Morgana paseándose Es que Me ha gustado la situación Me ha gustado la situación Yo mirando las habilidades Que no sé qué Esquivando No sé qué No sé cuánto Lanzando flash Y Morgana ahí Es la polla, tío Nada, nada No pasa nada Uy, vaya La campana esta que hace Vale Joder Me ha flipado Eh, gente No tenía vida Ni tampoco tenía ult No Pero ¿Por qué? Madre mía La de Morgana lo entiendo Si no pasa nada Que Morgana no tire para atrás Pero el Blanc que ha tirado para atrás De una manera Joder Está bendito Pero Es que me está dando toda la visión Y se ha ido para atrás Entonces ha dejado de verlos En el arbusto Sí, sí La verdad es que tenía que haber puesto Un guardio por ahí Pero bueno Está emocionado Estaba con la ulti tirada Se ha salido ella de la bruja Perdón Perdón De igual La situación Por cierto Potti Tienes que haber visto a Iber Defendiendo a la torre Contra cuatro Y encima ha matado uno Y no me ha matado Y he defendido a torre De puta madre Luego pasaré el clip Por Twitter Ay Dios mío He hecho dos veces Estoy viendo De que nosotros Hacemos poco Pocas Pocas De objetivo Vamos a matar solamente Lo cual es divertido Pero Quienes Tendenos cositas De estas También Yo estoy de puta madre Mira Iber Cómo camina El tío está feliz El tío está feliz Y yo estoy feliz Vamos o nos divertimos Las dos cosas no Que es muy difícil Ya estoy feliz Yo me tengo que cambiar Espérate un momento Que esto va a ser interesante Cómo va a ocurrir esto Solo sigo al sol Dice Iber Ya te voy a cogerme rojo Porque es súper importante Con Iber ¿Neguna? Sí Quédate con el grupo A mí ni me siga Yo tiro para delante Ustedes Provocáis a la gente Que ¿Tienes lo rojo Para quitar Guards Que yo voy a bucear Que si ganamos esto Gente Que me están siguiendo A mí De una manera impresionante Podrías haber Entrado por atrás Sí, sí Vosotros distraéis Mientras Hiro Está Haciendo sus cosas Yo creo que es la mejor opción Que tú hagas tus cosas Justo, coño Están vaciando Están vaciando Tienes a Orvin ya Warwick y Neko Eh, no vi nada ¿Dónde, dónde, dónde O sea Dónde yo estaba De repente me O sea Desapareció No entiendo qué pasó Eso suele ocurrir No te preocupes No te rayes Alguna vez Alguna vez estás tú Tranquilamente por ahí De repente Y ya está Y desaparece todo Luego si eso Me cojo un Udyr Que me apetece No sé Sí que me está apeteciendo Un Udyr Es que me apetece Hacer las cosas Que me hacen a mí Pusear como una rata Y jugar en solitario Ahora mismo Tienen de todos Cabrones estos Antes he defendido Un dragón Pero ya no tanto Hay un dragón Una torre Pero ya tanto no Es que tienen El dragón ese De mierda Bueno Hasta la Udyr En la nada Bueno Me ha dado a mí Me ha dado a mí Que no se sabe ¡Hala! Vaya hostia, ¿no? Oye Esto no ponía Un guard Me he salvado Tres veces Del mismo dragón Me he puesto el escudo Con todo el dragón Me ha quitado Un montón de vida Tío Joder Es una barbaridad Como lo quita Utiza las plantas Que te he hecho Ahí Leblanc Haz algo Todo es Todo blanco 646 de daño El dragón Que hablas Imposible Cuando tienes Un porcentaje bajo Te mata Joder Chaval Vaya barbaridad Estoy pegando Muchas voces Es que El 70% Del daño recibido Ha sido por el dragón O sea Nada más El 70% Así me gusta Me encantan Me encantan Esos personajes Que ven que la torre Está siendo tumbada Y entran Cuando la torre Ya ha sido tumbada O sea Ven que están tumbando La torre Y cuando te envían De tumbar la torre Entran Y sacan Lo gastan todo Son los mejores Tío La gente Estoy pegando Muchas voces O Nada La campana Esta Elimina los efectos De control Del adversario Ah vale Es que no sabía yo Como funcionaba esto O sea A mi parece Una campana Muy bonita ¿Vas a poner o qué? Estoy Estoy interceptando Muchas gracias Gente Por atribuir A las arcas De Iver Son Tecnicidad Lanzado una Q Vale 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 Muchas gracias Poti Es que no sé Si a veces A veces yo Levanto Pero yo no me entero Si pego voces No Yo no escucho Como voces Muy así Por ejemplo Yo con los cascos Que tengo Yo no sé Si pego voces A lo mejor Perseo O Neumona Con los otros cascos Que tienen ellos Si escuchan Que pegan voces Ellos Bueno a ver Yo si yo tengo Los cascos normales Y corrientes Al final me he puesto Los cascos normales Y corrientes De De esto Pensaba que era un guard Lo que ponía esto Pues no Lo pone un guard Anda mira Tienes un aneco Por ahí arriba Tenemos a Está por aquí Vale Voy a tirar esto Por si acaso No quiero tener Que ellos tengan cosas Vale Pues me compro El objeto Y tiro Tiro línea de bot Vale Marfit No se flipe Cuidado 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 Joder Macho Me dejan Están inmobilizada No puedo tirar nada No puedo tirar nada No puedo tirar nada No puedo tirar nada Me han pillado Me han pillado No Dejadme ir Que lo he hecho de puta madre Y lo sabéis vosotros Lo sé yo Lo sabéis vosotros Lo he hecho muy bien La he hecho muy bien Tío No Sí, sí Mape De hecho bien Pero que ataque Que te tira Que te mata Y Y Hice Que un huevo ¿Quién era la cosa esta? La omnisucción mejorada Va la naso otra vez Tercer naso que se hacen Madre mía Qué horror de partida Gente No hay una cuchilla negra Que parejo tonto También yo Una cuchilla negra Y a vivir la vida Tenemos a nuestra Leblanc Que está a punto de morir Bueno Todos Estáis a punto de morir Bueno Ojo Yo voy pa' ya de camino ¿Podrías poner algún guardia mona? Yo en 7 segundos Por aquí Por aquí Que se meten todo el rato En las hierbas Y cuando se meten En las hierbas No puedo atacarle Me da cuchar la vida Tengo un rojo para ti Si quieres ¿Sí? Sí Nos libramos un poco Vale 13 segundos dragón A mí es que no me sirve el rojo Estaría bien hacerse el dragón ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hago? Ya, tranqui No, no Mira la ulti El escudo Y el objeto Directo Arlo Mierda Estamos yendo muy solos Y nos están pillando en grupo O sea Bueno, ahora No, tía me trae a Giro Se ha forrado Porque estaban todos Completamente pegados Tía para atrás O farmea la parte de abajo Y recuperate un poco de vida O la No, no No, no Me voy arriba Si te vas arriba Quédate Vale, si te vas arriba Métete en el circo de la redención Anda Madre mía Soy el puto amo Te acabo de salvar Que sirva de algo Que sirva de algo Tienes la vida entera Gracias a mí Que lo sepas Bot Están atacando bastante La primera que sale es Morgana Por ellos Corre, corre No te tropieces Con tu falda Saca de los minios Y el Warwick Así que atacan poco a poco Aún llegamos Aún llegáis Pero la pregunta es ¿Quién defiende todo De ellos? ¿Y quién va a ayudarlas? Se acaban de hacer No, no me la voy a jugar ¿Vamos a matar a este? ¿O que no backen? Sí Y que pierda Lo que te acabo de hacer No tienen ni puta idea La que la he liado Pero sé ahí en un momento Dios Vaya hostima Me ha tirado la pava esta No se ha metido O sea No hemos matado ninguno Y nos han reventado La otra nos ha echado Nada Nos ha echado un aliento El otro nos ha echado Un aliento de 700 Y la ulti de 1000 Joder Nos reventaron el culo Y otra vez No uso el reloj De verdad Tengo problemas Con los objetos No se ha metido Con el tío Es mi tonto De verdad Joder Vamos a perder Vaya best Que problema No sería la primera vez Me he enojado Está claro Mira Tú mueres No Pues no mueres No Muere pero vaya Muere en derecho Es que no es que suerte Se ha intentado En otra día igual Pero mira Pero mira Casi está ahí Pero en la foto Finish Y salgo muerto ¿Quieres decirte? Pon primero Los de competitiva Y le das para 4 A ver si te deja meterte A ver A ver si están de los 4 Te deja meterte en cola Una partidita Hago mucho ¿Qué hora es? Las once Ya está Si quiere Luego se mete Grupos de 4 No disponibles Pues ya está Si va a jugar Una partida Que luego Entre poti Yo también Suelo jugar A una Vámonos Si luego da igual Si prácticamente Estamos aquí En grupo Si soy un poli Y valiente Que me quedo Si vas como Me gusta más carry Que medio ¿No? A ver Lo veis Os podéis cambiar Ahora Si queréis Podemos Podemos hacer Incluso Que Nemona Vaya jungla ¿Os imagináis? Soy profesional Player ¿Quieres que yo pruebe? Yo pruebo Mira que problema Ayer no pruebe Porque Grago me lloro Dijo que no quería Que fuera con hora abajo Y Pasa que no tengo yo De esto de Odir Adri ya dijo Mira Le voy a ir Porque este Supre es una mierda Y Totalmente Ahora lo voy a probar yo ¿Quiénes son los nuevos? ¿Puati? Dímelo Que los pruebes Baja fuera Luke Adri No Voy a bloquear a Samira ¿Qué te parece Bacu? ¿Mmm? Que voy a bloquear a Samira Te he visto el cuello Bien Siempre sufro No sé Es que no sé Con qué jugar La verdad Es un misterio ¿Y ya hoy? ¿Probo y ya hoy todo? ¿Y ya hoy? ¿Y ya hoy? Es andaluza Claro Chagas y nada No sé jugar Con ninguno de los dos Está ahí yo Juan Y ya hoy Te pillo Odir Perseo ¿Cómo que me pillas? Vamos a probar Para que queden ellos El medio A ver que se ponen Ah tío ¿Y si me vas a pillar Un personaje que yo no tengo? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos esto? Dice lo que tengas ¿Tienes a Ari? Espérate Es que estoy haciendo Las putas rumas Tío Es que me has jodido aquí un poco Puede ser Aguantado un poquito Ahora Tanto para nada Sí, sí Tengo a Ari Tengo a Ari Sí, el panteón ¿Quién va a ir todo? Eh, Camil Tengo a Ari Ahí ya hoy Vámonos con mundo Vamos a probar el mundo A todos Que me han dicho que El panteón va a supo ¿Y carry se va? Sí Puedo hacer ¿Cómo? Pues Uno dispara Y el otro Y el otro Y el otro lanza Oh Y el otro Y ya hoy Joder ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué tengo Medias de 5 espectadores En el Lord? ¿Tenéis fiebre o qué? ¿Estamos bien enfermos? ¿Estamos bien enfermos O qué pasa hoy Con el Lord? Pero que ayer Paso lo mismo Ayer eran 3 o 4 personas Viendo el Lord Tío, pues yo con el tema El Grounded Macho La gente no le gustan Los insectos O sea Nadie viene ¿Qué es eso? Es un juego de supervivencia Pero eres ¿Sabes la película Cariña Encogido a los niños? Sí Pues tú eres uno De los niños Entonces Es un juego de supervivencia En un jardín Y hay pues Pues un montón De De esto De De bichos Simil historias Y por cierto ¿Quién coño es Samira? Pensaba que era Bane Una skin de Bane La nueva Pero yo no he jugado Mucho al Lord Como lo de vuestra Samira ¿Quién coño es Samira? La nueva La sacaron hace Un par de personajes ¿Eh? Que tú veas Pues no tengo ni pute De argas Samira Pues está rota Ya está ¿Tú por qué crees Que juegabas Samira Samira es la que tenías Que leer en la Wikipedia Para entender sus habilidades No Creo que no No, ese era Felios Vale Es imposible de entender Es la mejor definición Del personaje La verdad Esta es la Wikipedia La ¿Cómo se llama esa? Enciclote de Larus Si no lo entiendes Pues ya está Luego sí A Sumedas Creo que lo he estado Divalay Y un día pues Empezamos a hacer Ganjeros Yo que sé Pues ¿Por qué no? Vale El Don't Star Fugger Te mola, ¿eh? Lo tenías tú, ¿no? Giro, ese Sí Me lo vengo Sí, está chulo Es que como Juegabas solo Y demás No entendía muy bien Cómo Cómo iba Pero Pero luego Cuando juegas en compañía Es más divertido Claro El Stardew Es que es más simple Crea tu granja Mátate bichos Y poco más Entonces Se matan bichos Así en la mina Yo me la termine entera La mina No sé Me apetece Un juego De relax Sin tener que pensar mucho Y decir Pues bueno Estar de igual Coño Como tardamos ¿No? ¿Qué es esto? De EA Play Por 80% Que no Que no No me voy a pagar el juego De tanto decírmelo La gente De que me pille el juego No me lo voy a pillar No me lo pillo No me sale de los huevos Pillarme el juego Venir ustedes a hablar De la toma por culo ¿Qué forma? Es hablar a tus huevos Por favor Que feo No faltemos el respeto a la gente Giro ha tomado por culo Giro cancelado por dos ¿Qué pasa? En serio A este ritmo Va a venir Giuseppe Y me va a decir Que estoy retratado También Al ritmo que lo voy ¿Quién tiene más nivel De aquí de todos? Retratado El que más nivel tiene Es Adri Puede que tenga El ritmo Nivel que nadie Si no paraba De jugar en su época Hostia Cago yo con el El flash Y el otro Tú sabrás No, de verdad Porque no te cambias Las habilidades No, porque Estaba mirando el móvil Hostia ¿La maestría Serán las de Atrox? No, en principio no No, pues mira El carry es el panteón En principio No, no El carry es el seno Me subo la ulti ya De golpe ¿Por qué no? ¿Qué me hago yo con este, tío? Se enojo La voz un poco Porque te escuchaba antes Un poco bajo ¿Habla ahora? No me escucha ¿Cómo? Le he hecho una cablase Que no lo escuchaba antes Ah, oli Es que cuando hablan Muchos a la vez No escucho a Adri Porque Adri Tiene la voz bajita Que tiempo que no juego con este hombre Has puesto a hacer la de siempre Hablo un momento Para ponerle volumen Hola No me he ido A ver qué tal Porque hace tiempo Que con este hombre No ¿Tiene falda? Y se levanta Es escocés Mira, John ¿Me quiere? Mira, mira, John Mira, mira, mira No sé qué hacerme, la verdad No, mira, yo soy Ana de los siete Joder ¿La pava esa? No sé qué No sé qué hacer Y para atacar El grupo a grupo también Me lo hago tanque ya Por la risa Cógeme esta Hola, pero giro, pero giro Cógeme esta ¿Qué? No Es lo que dice el mundo Es lo que dice el mundo Yo no digo nada Pero Es lo que dice el mundo No, no pervirtas Bueno, lo siento gente Pero nos hemos quedado sin buffos gratis No vaya Demona pervirtiendo al personaje Sí, sí, sí Hombre El mundo va tirando copas Y va diciendo Cógeme esta Va tirando copas Pero bueno Bueno Hostia, pero ese personaje está muy gracioso Boti Ese personaje está gracioso Yo no La gente no sé por qué no juega con ella ¿Con quién? Con la rel ¿Con la rel? ¿Qué rel? La nueva Está muy gracioso Y la gente no juega Es como Leona Pero Con dos cambios de cuerpo Que siempre Siempre está gracioso No sé qué no La que va con Con un dinosabra Casi que no sé qué subirme con este pavo Uff, como me hemos dejado No tengo escudos Tengo miedo Tranquilo, pero Se han subido un montón de daño al pavo este, ¿no? O soy yo La araña va para top No, van para el bicho Uff, lo llevas a pie y lo gastamos Se ha ido para atrás La araña Se ha ido por aquí en medio Ah, se me escapó Si no fue gracioso Porque dije Antes de jugar con rel De cada temporada No la iba a echar con Leona Me has tuneado De gratis No, vale de medio Ah, tío ¿En serio? No me lo puedo creer Buena esa, Ari No me lo puedo creer ¿En serio, tío? Así de... Me has tuneado O sea, entiendo que te quede parado Pero estuneado No me acordaba que te podías tunear la pava esa O sea, recordaba que te quedaba quieto O sea, que te quedabas quieto Y podías hacer cosas Pero estuneado completamente Me he quedado flipando, tío Digo, joder La mato ¿La araña? Sí, sí Digo, la mato No hay ningún problema Pero al final no he podido matarla, tío Qué asco Porque no tengo el oso subido, tío Que si no La estuneo Qué hace tiempo que no juego con este pavo O sea, ahora mismo no estoy yo Se ha hecho la araña O sea, la hija de puta Se ha ido Ha vuelto Y se ha hecho el bicho este rapidísimo Joder, tío No me ha dado tiempo para nada ¿Tú te quieres dejar ya los escudos de mierda? ¿O cómo va en el tema? Qué rápida he ido Oye, eh Es agresivo, es agresivo Ay, quiero hacerme Es que No sé más o menos cómo funciona este Y me tenía que haber cogido el oso Si te cogiera desde el pecho, ha dicho Ah, güey ¿Qué conocía? Tenía esa respiración, ¿eh? Hostia, puta Eh, lo he cancelado por dos O sea, primero me ignora Que no quiere saber de lo que hablo Y luego me quiere coger por el pecho Cuidado, güey Que ya lo he dicho Que si no dice que no No pasa nada Exactamente Lo he escuchado, de verdad Que soy consciente No 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 tenía más habilidad No pasa nada Esa es la culpa de los minions Que no estaban Para poder tirar Joder ¿Qué pasa? No, no Se nota que es algo muy tonto Últimamente ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero por qué antes he matado a los bichos Sin ningún problema Con un nivel menos? Soy un nivel más Y me ha puto reventado a los putos bichos ¿Qué pasa? No entiendo con este personaje ¿Qué pasa? Primero hace mucho daño Luego no hace mucho daño Luego no aguanta Luego hace... Tío, no entiendo ¿Qué está pasando? Joder, mi Iber, tío Me ha reventado a los bichos Es que no entiendo Cómo coño me ha reventado a los putos bichos O sea, me han quitado Un montón de vida en cero coma Joder, macho Vale, vale, vale Aquí estamos Tranquilidad Ahora no te vas a acercar a mí Ahora me voy a... Si daño se basan muchas cosas ya Pero no tiene sentido Que antes Haya reventado Los pájaros Y ahora me han reventado ellos a mí En nada O sea, no he tenido ni oportunidad de... Es que no sé No entiendo A lo mejor has hecho el combo mal, Perdeo Porque no me cuadra Bueno, a ver Es que iba con el aguilucho, el fénix Para atacarles a todo Y luego también la W para tener escudo Y luego también utilizaba la Q para... O sea, utilizaba la W y luego la Q... No, la Q y luego la W Para tener esa velocidad de ataque y curarme Pero no sé, tío Son cosas Llama a tu colega, venga Llama a tu colega O qué pasa Que ya no te acercan, ¿no? Con la tontura Llama a tu niñera Llama a la niñera de mierda A ver si te acerca Joder La tengo aquí la araña, ¿eh? Eh, voy Voy Me está reventando Hija de puta Vale Cuidado con... Se aguanta bastante Sí, sí, al final sí que aguanta bastante Pero no sé Eh, pero esto Ahí tiene... Ahí tiene fruto No, me iba a curar con los bichos de jungla Eh, Giro, Giro, no Ven conmigo, Giro Vamos a hacernos el Aldo Lo he gastado eso Sí Le he disparado Y le he dado Pensaba que teníamos agua Vale, lo tengo, joder He intentado salvarte Pero no... No, no te preocupes Me viene un poquito arriba Eh, voy para allá No, no te mueras Buena, 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 buena Buena, 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 buena Buena, 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 buena Bueno, de momento solo ha muerto una vez Vale, ya se está tirando para atrás ¿Me olvidé el cono? Sí, sí, sí Si las tuneo yo, sí que llegas Nada, hija de puta Le intenté las tunear en el aire, tío Cuando se movía Pero no le he llegado ¿Sí me viene buena? Que dejé abajo solo contra la adversidad Ah, no lo está Están en dragón, eh ¿Están en dragón? Pues voy a tirar aquí el Aldo ¿Qué te parece, Giro? No tengo guard Puseamos y ya está Farmea lo que tengo que farmear A mí... No, farmea yo, no Pero... El dinero de un principio me da ya En el principio a mí el dinero me da bastante igual Ahí está Vale, vamos para el medio ahora No, pero así tiramos buena esa ¿Cómo que lo he matado yo? Pues que le has metido fuego No, no le he metido fuego Hace bastante tiempo que estaba afuera Yo le he metido fuego El Heraldo, un momento El Heraldo a lo mejor la ha pegado Sí, sí, sí Me está persigiendo a todo el equipo Puede ser que le haya metido el Heraldo A lo mejor el Heraldo le ha metido una buena hostia Yo sé que le dan la carita Y ha ido para su casa llevando Tío, es que me molesta que Llamen a las niñeras, tío Bueno, bueno Llamen a las niñeras ¿Podés? Buena, 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 buena Y casi, tío Mira, no te escames otra vez Es que ya sería la hostia, eh Bueno, ya está La hostia es repetitiva, eh Me voy del juego, eh Ay, mi Iber ¿Dónde está mi Iber, tío? Bueno, bueno Está aquí en la sim Bueno, bueno Ay, la ulti del otro, peor Ah, tío Qué asco de ulti también Estás aquí en medio Venga, pa' tu casa Aquí vamos Vamos a jugar a dar machetazos Ya en el pechito Bien, rapidito Ah, qué asco de ulti tiene, de verdad Ese tío Hostia Escapa, ¿verdad? Sí, sí, escape Me han tirado un War Pero voy a poner otro Vamos a ver los cojones A mí Panteón bot, eh Con la otra Cuidado Llegando Bueno, llegando, llegando Filsi, llegando, no Otra Mírala Sí, no me voy a hacer nada ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Estamos en tojo o qué? Pues a pushear giro Que estoy por aquí cerca Tengo una pregunta ¿Me han dividido los dos? ¿Con la ulti puesta? ¿Me han dudado? Sí Es que intentar matar un mundo de bajo torre No sé Sí, sí Pero me han tirado la ulti Me he curado media vida Y han dicho De veamos Estamos Estamos segurísimos De que Voy a astuñar la torre Voy a astuñar la torre Llegan, llegan los minions Llegan, llegan los minions Y si no Me la puedo tanquear yo un poco La tiramos, la tiramos La tiramos, o sea Ahora A mí me da igual morirlo ¿Cómo se mueve el cabrón? Uy, elan Mierda Quiero lanzar la R, tío He lanzado el flash Bueno, nada Un pollo flash más gratuito Como diciendo Mira, esto me sobra Me he transportado a 2 cm Ha sido un buen flash Era importante que ese flash Esto ha salido Bueno, yo he sido peor ahí Que me tiró A Perseo la falta de ti Esta es solo, ¿eh? Que no es una vez que Perseo suele decir Esto me sobra Tiro flash Y ya está Y se va a su casa No me tiras la torre Anda Te ha tenido que doler Que yo te tirara la torre Después de haber llamado A la niñera dos veces Ah, ya llegó la otra La sediando Eh, tengo aquí a la pava esta Es que no tiene torre No sé que... No, 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 no te flipes Uy Ay, 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 ay ¿Qué es eso? Corren más Buen copazo Venga, toma un copazo Venga Vale, ya está Vale, viene Aladin Corre Corre, corre, corre Pillarlo No llego, que no llego Que te llego Ahí, ya llego Ya Se ha quedado a medio Como te la llevas Entonces lo escuchamos esto, ¿no? Ya sí, ya sí Si quieres voy yo a mid Y puse un poco a mid Este es un rato ahí arriba Me he cagado No, no, tiraos para atrás No, no, ya nada Pantalón no está aquí, o no lo veo ¿La llevas? Está aquí Panteón Escapado Esta tía, interesante ¿La llevas? Sígueme Se me va corriendo, vale, uno contra uno me la cargo Como quiero ¿Qué? No me has llegado No me has llegado No me has llegado No me has llegado Pero da igual, no me has llegado Entiendo que salte y luego te meta en un... No me has llegado, o sea, no he llegado a darme O sea, no estaba en rango, tío Estaba fuera de rango La línea que, o sea, cuando se estampa contra la pared En plan Shingeki O sea, cuando se estampa ahí contra la pared Tiene una especie de línea que es el rango este Para que ya pueda saltar de mil historias No estaba en ese rango Estaba fuera del rango O sea, en la hitbox O sea, mi personaje estaba fuera Y a lo mejor la hitbox estaba dentro O sea, no me ha llegado en ningún momento Van para dragón, creo Sí, tiene pintaza que van para dragón Vale, va, va Va, va, va Va, va Va, va Va, va Ya me llega un poco tarde ¿Ves? ¿Ves a pegarte, giro? Sí, sí, yo estoy yendo Yo estoy yendo Yo estoy yendo, o sea, en nada llego Cuando te tiren... Mira, vamos aquí, vamos aquí arriba ¿Perdón? La stun... Ella me ha stunido a mí, pero yo no le stunnaba a ella Bueno, voy a por el Mazajar de cabeza Vale, te hagas un rato, anda Vale, qué piso Aquí, hijo de gran puta Oh, buena, nemona Hostia, vamos a por Mazajar Me cago en la puta Buena, nemona ¿Por qué ha hecho el dribbling ese? Le he dado, le he dado, le he dado Joder, tío Vale, he muerto Buena, nemona, buena Me voy a hacer lo suficiente Para poder aguantarle al... ¿Me lo puedo hacer yo? Sí, sí, sí Tienes por ahí a... Tienes por ahí a la Samila cerca, ¿eh? Bajo torre Bueno, yo he dicho algo bueno, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pero se ha visto... Pero es que se ha visto por Mazajar, tío Cuando abajo giro y... Hostia, hostia, hostia No, no, pero... Pero yo me estaba escapando Pero me mataron, me ha muerto Y a mí, Panteón me ha matado Pero me ha matado Porque no me hubiera más salvado al final Le debía uno Me hubiera más salvado al final Y aguantado un poco más Pero vaya que si no Estoy jodido Pues yo no me esperaba Al Panteón No, me mataron a mí Y me mataron a mí, pero... Esta me matamos, ¿eh? La tienda es No, bueno Acá viene más gente Pues si algún día me voy a comprar Triunfo Espera, me voy a comprar Que tengo el teleport Ahora vengo, chico Voy a mí yo, ¿eh? Si quieres quédate ahí abajo Un rato 2.000 dólares Quédate por aquí Yo vengo con teleport Y ya está Me tiró teleport aquí ¿Dónde está este pavo, ahora? Espérate que salga Vale Cuando lo queráis Una ceja sigue estando en medio ¿Me tiro ya? Sí Una Ay, madre Espérate, espérate Vale, no me tiro ahí, ¿no? Mejor Mejor no Ya está dudando Vale, me tiro el de arriba Me tiro el de arriba No, no, no Yo estoy muerto Hombre, buena, Grago ¿Qué pasa? Grago está por el directo Pero está con el botón O sea, el Nemora has hecho un reloj bien No Porque eso es las mayúsculas El puto SIDA, tío No me he dado cuenta del SIDA No me acordaba Lo he tirado Está el de tel gratis Eso lo hacía falta, ¿eh? Bueno, es porque me da miedo Lo hacía falta porque yo me curo Porque a disparo que hago Ah, estás en el PC Es que le he visto la mayúscula y digo ¡Pu! ¡Que no pare! Ay, pero si tiene el reloj ahora tampoco ¿Cómo? Que tienes propiedad Bueno En un tiempo Aparte de la propiedad en Cataluña ¿Alguna más? Aparte de esas dos propiedades, Grago ¿Tienes alguna más? ¿Cuántas propiedades tienes? ¿Cuántas propiedades? Cuéntanos aquí He intentado hacer la heroica, pero no No Ay, coño, se puede ir por aquí Si hay gilpollas Hostia, el giro, lo has liado ahí, creo No Te digo que no Te digo que... Me podría... ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Aquí? No ¿Buenas? ¿Habas acabado por ahí caminando? ¿Habas por ahí caminando? Un poquito más para abajo está Si no sé Pfff Pero sé a lo mejor si me cubre top A lo mejor Voy para allá Ahí está Vamos a ver Está todo gris ahí Un poco ¿Vale? ¿Me como el stun? ¿Ay? ¿Me como un stun que entre las botas y mi círculo no sirve para nada? ¿Buenas? 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 La de top 9 así que es aprovechada tú Ya que no estoy yo en top y... Tira líneas como quieres Vale He tirado flash del pánico Joder me he cagado ¿Vale? Pensaba que me mataban entre tantos Yo no me la voy a jugar El giro dijo Mira que os salvo Que no hombre Que me piro Hombre Si le llevo a meter con la copa Ella estaba muerta Porque me tiraba encima de ella Me meto con la copa Y se va llevando ¿Qué es eso de salvar a la gente? Hombre No toma por culo Joder En serio Tienes que estar aquí Déjame tocar los cojones Me cago en tu putísima vida Tío ¿Qué está haciendo esta aquí? Si tienes A3 abajo Compañera Tienes A3 abajo Y estás en top Con la línea completamente puseada Sin pusear O sea Tronco Tiras una línea Y esta prioridad O sea No sé Estaba yo tranquilamente con ella La podía haber matado Podía haber defendido tranquilamente línea Y ahora van a tirar Porque tenemos una Lise Que ha dejado que Bot la tirar No entiendo esto tío Encima Free Dragon No entiendo ¿Sabes cuál es la gracia? Que estabas en uno contra uno Y ahí va todo Para perder dos torres Sí, sí, sí Esa es la gracia Ha ido todo Para perder dos torres Y encima un dragón O sea Ahora está en mid Es que no entiendo Qué hace esta Lise Y le sale bien la jugada Es que no sé Porque ahora matan a todos Es que no sé Llego Llego, llevo Llego ¿Qué ha estado? Sí que llego, sí Eh ¿Qué tal? A lo mejor hacemos directos De... De Starbio y Vale Madre Prima Tía Pero a cargas, ¿no? Sí, me la cargo Pero... La se pira Todos los mundos tiene flash aquí ahora La otra también tenía flash Vale, macho Cuidao, cuidao, cuidao Sí, sí, metido para atrás Metido para atrás Si entras de la caja Vale, vale, ¿cómo estás? Me he dejado caer Alguna granja Con varias cazas de esas Para invitar a gente Y el día que quiera jugar la gente Pues... Nada más que se tiene que meter Y si no Que se jodan igualmente Pero no le sacan la cama, quiero Claro La cama se la hacen ellos Si no, a la calle Que... Aquí llega siendo hora De que la gente se espodiera Es que si aprietas el control 1 Vasco Lanzas una moneda contra el rival ¿Cómo? Control 1 No, control 2 Eh, eh, eh Joder, no me he dado cuenta, tío Y les cuenta como marca de... Nada, estoy en AM5 minutos Es que... Vaya ulti, de verdad ¿La doy? ¿La moneda? La tal, la tal, la tal ¿La doy? No he tirado la ulti en toda la partida No es uno, pero madre mía Tienes el rojo, Vasco Si lo quieres Si, ahora tenes que pillarlo bien Porque no, no hay Iber Así que... Pero es que la pava que tienes, Vasco Es que parece una skin de Vayne O sea, la splash Parece una puta skin de Vayne Tal cual Mira, está en top Mira, está en top Que no está haciendo nada Que no llegan los minions Va a jungla, eh, por cierto Va a jungla, ¿no? No, 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 no Si es que da igual Mira, pon aquí Corre, corre Pero bueno Joder, no veo el que tenía al lado, coño Si es que da igual Dos torres No se podría Por cuchar top Es que no entiendo Prefiero vender las líneas a... Bueno Y se tepea el otro, tío La madre que los parió De verdad O sea, para matar a un puto dude Pero que os parió Que se ha tepeado Pero, tío Perseo hoy no está jugando, tío Perseo hoy no juega Yo estoy flipando Me quito, me quito al Ibert Y lo que me pasa Pero a tronco O sea, la... Es que no entiendo Que el otro se... Es que se ha tirado TP Se ha tirado TP Para intentar... Para intentar matarme Es que no entiendo Eh, eh Ahí no tiene lógica, tío Este juego Tenía un guarda aquí Y ahora no está Vale, ok Necesito unos cuantos minios Si me dejáis Para que recupero algo de vida Bueno, no sé que no Eh... Yo me he quitado la... Vale, me va a dar una hostia La serpiente... La serpiente araña Eh... Me he quitado un... Eh, mira Buena atrapada Buenísima atrapada Tú... Es que ya te conozco ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? Flipad Que ya te tengo fichadísimo ¿Lo pillas o qué? No, mis cositas Déjame... Ahora, coño No voy Perdona Se hace TP para tirar torres Pero es que luego no hacen nada Antes han hecho lo mismo Han ido dos a top Y han perdido a bot Por gusto Toma No, la jatorre te ha frivado bastante ¡Ay, ay, ay, ay! No, la mata, la mata, la mata Al final la mata No tira la ultim todavía en toda la partida ¿Eh? ¡Ay, no, no, la mata! Porque cuando hago las cinco cargas ya están muertos ¡Ay! ¿El áutico no funciona? ¡Ay, qué pánico! He pensado también hacer lo que está haciendo Eric De... De Pokémon Bueno, coño, giro que estamos aquí Estaba desindicadísima ¿Y lo que dices, giro ahora? Giro, no copies a los demás ¿Qué estamos en dos mil... ¿En dos mil doce? Copiando... Es que... Mira, tú lo tienes al lado, ¿eh? No, no, el que tiene más al lado de Andorra es Eric Y míralo como aguante el chaval Es verdad Está el pobre en las puertas de Andorra No le dejan pasar al pobre Jugar al Pixelmon ¿Qué haces hoy o qué? Es que el problema de Pixelmon Es que hay que buscar un servidor Yo voy a... Voy a intentarme pasar el puto Zelda Es que eso es lo que me apetece A mí me apetece un juego antiguo Pero... No me quiero pasar un Zelda Porque un Zelda luego Entre una mazmorra y otra me he hecho un día Yo voy a intentar pasarme el Zelda de la Ocaina Que nunca me lo he pasado Siempre me he quedado en el resto del agua Es un puto coñazo En tema de Wars, ¿cómo vamos, gente? No, a ver... Es tediosa O sea, la mazmorra del agua es tediosa Mira, el juego está muy guapo Para cambiarte las botas Tienes que ponerte unas botas que pesan y tal Y te tienes que ir todo el rato al menú Cada dos o cinco segundos Tiene muchos niveles O sea, de altura me refiero Vasco, tú hazme el resumen El juego está muy guapo Pero llegas a la templo del agua Y tienes que estar cada dos por tres dándole al estar Exactamente Y es muy coñazo Y hay mucho piso Tenemos a alguien top que recordar Tema Wars, ¿eh? Cuatro horas del juego dándole al estar Cambiándote las botas Dándole al estar Y luego te equivocas de puerta Necesitas una llave que no tienes Yo no recuerdo... Hostia, están por aquí todos, ¿eh? Yo no recuerdo el templo del agua Como si fuera... Quitamos todos juntos Es obvio Está baiteando, está baiteando, está baiteando No, no está baiteando A veces, sí Está muriendo, está muriendo Es el coñazo de darle al estar Cambiarte las botas y ya está Porque lo único que tienes que hacer Es cambiar botas, ¿no? Tienes que coger otro juego Tiramos a Camila, Tor, ¿eh? Está... Está tirando... Tengo teleport, tengo teleport Está tirando Torre Yo tengo... Yo tengo a Torre Ojo, qué pesado este pavo, ¿no? ¿Por qué me tiras la ulti? Torre, también Bueno, ya he tirado la ulti Entonces, ya es hora de entrar O sea, no sé Tirote, ¿eh? O me quedo yo Torre, por Dios, ¿quieres pegarle al panteón? Que me está pegando un buen rato No, tío No he hecho nada Es que no sé por qué no aguanto tanto Aguanto una mierda No entiendo yo esto Yo no creo que lo entiendo Cómo he muerto yo O sea, estaba yo aquí Y el Mastajara aquí No tengo ningún ataque Que me llegue tan lejos Y el veneno Pero es que el veneno Ese raro que te tira Yo diría que no lo tenía puesto No sé No, que lo tuviera alguien Y al morir Estaba disautado a ti Como ese de Perseo Que estaba al lado mío ¿Dónde has muerto tú? Sí Al lado tuyo No, tú has muerto Y luego muerto yo No quiero ver la mano Ay, yo me voy a ver la mano Ah, no, no He muerto yo antes Que tú Entonces sí ¿De dónde sale? No sé, pero me lleva uno Se hace, eh... Para el padrón Casi me llevo uno Con la tontuna Es que no tengo resistencia Mágica También Hay que pensar eso O sea, foco me está haciendo El hijo de puta Del... Del manza No sé por qué Tío Porque tampoco soy el que me va a hacer muerte Llevo Ni nada Es más peligroso A ver que yo Yo creo Creo que me tiene que hacer más focus a mí A que yo no me dedique a ralentizar Joder Siguen por aquí, tío No, tío, no Aquí no Siguen por aquí Qué pesados, macho Y los he puesto a puta casa, tío Basta ya, macho Tú me has resguardado Joder, macho No, no me voy a hacer nada Me tengo que pirar pero corriendo O sea... Hombre Joder Yo he visto que había dos Pero no he visto que estaba... Había cuatro Qué pesados Se han quedado ahí, tío O sea, se han quedado de campeón, macho Yo he pensado que había dos Se han quedado persiguiéndote y no había cuatro No me salves Salvate tú Corre Que yo estaba muerta ya No llores por mí Ya estoy muerto Pero ha sido bonito el gesto Lo que podríamos hacer también Ojo Es un Mario, claro Un Mario Party de eso Sí, pero eso es complicado Eso es lo que hizo Yo juego No, bueno, Jero Bueno, Jero Bueno, Jero lo hace con un programa En su casa Sí Y Jero, ¿cómo lo hacía? Montaba como un servidor Para bajar Aquí tengo las piernas largas Estoy contigo Están lejos ya no Me voy a tirar la última ¡Qué asco! Por aquí tengo a Pantheon, ¿eh? Aquí abajo O sea, ¿estáis solísimos? Están más dragón 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 Pero porque aguanto poquísimo, tío Es que no entiendo O sea Con dos golpes me revientan cualquier campeón de los suyos Estamos en medio Si, si me matan No, es que no entiendo Que me maten Ya me está la otra haciendo el gilipollas Que me maten los AD Es que me mata la D Vale que tenga dragón Pero no entiendo el por qué Yo lo que no entiendo es de que Tengo todo Objetos de armadura Todos Y todos me revientan Todos me hacen mucho daño Tengo muchos objetos de armadura Y todos me hacen mucho daño Entonces yo no entiendo Para qué me compro los objetos de armadura, tío Para eso me compro los objetos de ataque Intento entrar Hago cuatro tonterías Y muero Luego No engañes a la gente, luego Que sabemos que el nuevo juego de moda Es el LAR de las narices Que se va a poner de moda En dos días ¿El qué? El ARC Se va a poner de moda ¿Cómo que el ARC? Si, Willy va a hacer un server Bueno Bueno, ya está hecho ya Claro Hicieron el Rast Ahora van a hacer el ARC Y luego hay Z Y luego O sea, están formando Están fomentando juegos Están fomentando juegos Que realmente No están acabados No, no es que estén muertos Obviamente no están muertos No Pero que no están acabados El ARC es una vergüenza El Rast estaba muerto No, no sé Jugaba gente Pero jugaba gente Que A ver, una cosa Es que también depende O sea, para ti ¿Qué es un juego muerto? ¿5 millones es un juego muerto? Porque No juega tanto Sí, 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 sí Que ahora sonó Sí Lo que pasa es que Lo que pasa es que son juegos Que literalmente Que no merecen Lo que viene a ser Esa publicidad Yo es que lo digo en serio No merecen Esa publicidad Dale, dale Dale, dale Dale, dale Yo estoy A tomar por culo De gracia No, no sé si Hacemos algo Nos pillamos a este Que ya me tienes tolando La verdad que haces Un TP abajo En algún momento Es que no sé Nos revientan No sé Tiremos un mundo Y le revientan Le hacen mucho daño Buen flash Esa es la gracia Buen flash Esa es la gracia La has librado muy bien Que tenía miedo O sea, fue un flash De pánico total ¿Estamos tontos o qué? Me vayas a reír De verdad O sea, el lobo El juego ese que has dicho Está chulo Yo no me lo he visto, tío Pero es que yo qué sé Yo me lo tiré Porque tenía miedo Va, qué mal, tío Que hago vaqueando ahí Lo mismo que vaquearía en otro lado Es que estoy bobeando Tú Ahí va Si me matan Bueno, bueno, bueno Si me matan Cualquiera de ellos Me pilla y me mata Y tengo objetos Como para Como para aburrir Luego me pilla otro mundo a mí Y me mata Y no le hago nada A ver tú Te estás quieta Uy Luego me pilla otro mundo Y me tiro una partida Sin hacer nada Porque es que no lo bajo Ni de la mitad de vida Pero me viene a mí Un tonto de estos Y me reviento No sé Es que me da la sensación Que quitan mucho, tío Muchísimo más De lo que te veían Muy raro, tío No sé Y vale Si, tienen dos dragones de fuego Pero no tiene que ser Dos dragones de fuego Un 20% de vida Que dan 4% Es que están entrando ahí Gente, gente Que vais a matar a un bicho Que Que no Broco Que me revienta Porque me revienta Siendo yo Udyr, tío Con un montón De objetos Me he tirado la ulti No me ha curado Ni nada Me parece bien Encima tengo Capos de fuego Ahora Bueno, esta capos de fuego Y me halla de espinas Tengo objetos Para hacerles daño A ellos, tío Pero es que No sé Que alma tienen No tienen ninguna alma ¿No? Nada más que tienen Dos de fuego Dos de fuego El definitivo no No, el definitivo No, el definitivo No, el definitivo no Pero tampoco le decían falta No me ha gustado La experiencia No sé, tío O sea Yo lo que no sé Al asco Pues no ha tirado Le vamos a dar uno ¿Vale? No, no He tirado Lo que yo no sé Es que Como se ha fedeado Tanto El KRE Porque abajo Tampoco han matado Tanto La verdad Que no No me cuadra Se ponía bien Se colocaba bien Se acaba desde lejos Bueno, pues yo voy a dormir Yo también Vale A las 5 de la mañana Yo me tengo que ir a Mora de Ebra Fíjate lo que te digo ¿Qué? ¿Qué? Que yo me tengo que ir A Mora de Ebra Fíjate Yo me tengo que ir a Badalona A que no me roben A Badalona está al lado, tío Ya, pero te apuñalas ¡Hombre! ¡Hombre, ángel! ¡Ay, Dios mío! ¡Hombre, de mí, tío! Ahora tengo que levantarme a las 5 de la mañana Tengo que ir a buscar a una Bueno, gente Venga Nos vemos Venga, buenas noches Hasta luego Buenas noches Muchos niños, Adri Bueno, yo aquí también me despido Espero que os haya gustado el directo Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!